Un pullback es un movimiento por parte del precio donde éste rebota para comprobar la fortaleza del que es el núcleo y la resistencia ante soporte que se ha perforado recientemente a la baja, de manera que una vez el precio rebota y se demuestra que no puede con la nueva zona de resistencia, éste suele coger de nuevo carrerilla a la baja, decantándose por las caídas. A continuación, adjuntamos el gráfico mensual de largo plazo de OHL y en él podemos observar cómo una vez el precio ha perforado la línea clavicular por definición soporte de un gran cabeza y hombros, ésta pasa a actuar ahora como zona de resistencia. La ataca en varias ocasiones como resistencia sin éxito y se termina girando de nuevo a la baja.